Bienvenido a mi canal de Youtube, como ya me conoces, El Marito Primero que nada, mandarle un saludo a toda la gente, toda la gente que se suscribe Toda la gente que ve los videos, un saludo grande para todos En especial, un saludo a la Sofi, mi sobrina, un saludo grande para ella La Sofi, un abrazo grande, te manda El Marito Y también le quiero mandar un saludo grande también a Algonza Obviamente, que es otra historia que me contó bien, verídica Así que bueno, esta historia se llama La Mujer de la Carretera Resulta que iban, se iban para un baile con otra pareja más en un auto O sea, la pareja iba adelante y ellos, él iba con la novia atrás Y iban por la ruta así, lo más bien, así conversando y eso Escuchando música y eso en el auto, así Cuando de repente Dice que El Gonza y la novia Vieron que Medio un poquito más para adelante, vamos a decir De como venían ellos Venía una mujer caminando Una mujer toda de blanco Este, venía caminando así no sé qué Y el auto dice que no venía tan A alta velocidad, venía suave nomás Y este, dice que van pasando así Y la miran a la mujer Así, la van mirando así, vamos a decir Pasa así Y cuando pasa el auto La mujer desaparece Y este, y le preguntaron a la pareja que iba adelante Si habían visto a esa mujer que estaba en la carretera Y ellos le dijeron que no Que no habían visto a nadie, que venían lo más bien Y él y la novia Lo vieron La vieron, mejor dicho Una mujer vestida de blanco Que hay muchas historias de eso Así que bueno Si te gustó esta pequeña historia Dale like Nos vemos en el próximo El Marito